Somos Grupo Hoxac, constructora e inmobiliaria. Te presentamos nuestro nuevo proyecto Claudia Enma en Montefú. Ubicado en la prolongación Gran y la avenida El Campesino. Lotes totalmente independizados. Contará con los servicios de luz, agua y desagüe, parque temático y veredas. Y lo más importante, te entregamos tu título de propiedad ahorita. Ven, ¿qué estás esperando? Somos Grupo Hoxac, caridad y servicio.